¿Quién es ese? El hombre con el plan. ¿Qué es lo que están buscando? Esa es la gran duda. Simon sabría qué tipo de artefacto militar secreto está enterrado en esta base. Por favor, ayuda. Soy Calla quien no Calla. Me encuentro transmitiendo desde el campamento Luz del Norte. Necesito de apoyo con urgencia. ¿Alguien me puede escuchar? Responda. ¿Alguien me puede escuchar?